Hola que tal amigos, bienvenidos a este nuevo video, hoy les traigo el pronóstico para el día jueves 9 de febrero del 2023 y comenzamos como siempre con excelentes noticias, seguimos con un muy buen porcentaje de acierto, en los últimos cuatro días 19 aciertos y solamente tres fallos, continuamos aumentando nuestro capital diariamente y vamos a empezar con el resumen del pronóstico que les di para este día miércoles, donde teníamos por la Copa de Francia el partido de Biersson frente a Grenoble, con la opción apuesta sin empate a favor de Grenoble, este equipo gana 1-0 así que acertamos, luego por la Copa de Países Bajos, el partido entre PSV y Emen, acertamos en opción gana PSV, este equipo gana con total facilidad 3-1, luego por el Mundial de Clubes, el partido entre Al-Ali y Real Madrid, acertamos en opción gana Real Madrid, gana 4-1 así que también ganamos nosotros, por la FA Cup, el partido entre el Sunderland y el Fulham, teníamos la opción más de 7.5 tiros de esquina, dos equipos con un promedio bastante alto de corners, inclusive hace poco se habían enfrentado el 28 de enero y en esta ocasión el número de tiros de esquina había sido 11 corners, esta vez solamente 4 tiros de esquina y marcamos el fallo, por otro lado en la Copa de Alemania, el partido entre Bochum y el Borussia Dortmund, acertamos en opción clasifica Dortmund, ya que este equipo gana 2-1, cerrando otra buena jornada, 19 aciertos y solamente 3 fallos en los últimos 4 días, recuerden que la recomendación es hacer estas apuestas en 2 o en 3 combinadas. Y también les recuerdo que tenemos nuestro VIP con excelentes cuotas, cuotas más altas que las que hagamos acá en el canal de YouTube, así mismo además de apuestas individuales manejamos combinadas, y cada pronóstico cuenta con el respectivo argumento estadístico y respectivo análisis, siempre basados en la mejor base de datos para brindarles las apuestas más seguras, siempre con el más alto porcentaje de acierto posible, eso es lo que nos diferencia y se ve reflejado en los resultados, así que si quieren pasar al siguiente nivel en el VIP me deben escribir al correo de apuestas fullgame.com o al usuario de telegrama y comenzamos con los pronósticos para este día jueves con el sudamericano sub-20, en este caso con el partido de Ecuador frente a Venezuela sub-20, con la opción menos de 3.5 goles o menos 2.5 goles para una cuota más alta, dos equipos muy poco anotadores con un promedio bajo de goles, por aquí tenemos todos los partidos jugados por Ecuador en este torneo, solamente en uno de los siete partidos que ha jugado se llegó a superar la línea de tres goles, entonces vamos con la opción menos 3.5 goles o menos 2.5 goles para una cuota más alta. Después por el campeonato de Arabia Saudita tenemos el partido al Batín frente al Chabab con la opción gana al Chabab segundo en la tabla, cuenta con los mismos puntos que el líder y se enfrenta al último al Batín, en definitiva el peor equipo de esta liga, no ha podido ganar ni un solo encuentro en toda la temporada, además es el equipo al que más goles en contra le han anotado con 38 goles en contra y adicionalmente las últimas ocho veces que se enfrentaron siempre ganó al Chabab la mayoría de veces por goleada por marcores de 3 a 0, 4 a 1, 4 a 0, entonces vamos con la opción gana al Chabab. Después por la primera división de Costa Rica tenemos el partido de San Carlos frente a Zapriza con la opción gana o empate a Zapriza o apuesta sin empate a favor de Zapriza, equipo que viene seis partidos seguidos invicto, mientras que el equipo de San Carlos viene once partidos seguidos sin poder conseguir la victoria, una racha bastante negativa, entonces vamos con la opción gana o empate a Zapriza o apuesta sin empate a favor de Zapriza para una cuota más alta. Después por la primera división de Egipto tenemos el partido de Al-Itihad frente a Zouan con la opción menos 3.5 goles o menos 2.5 goles para una cuota más alta, dos equipos de la mitad de la tabla, un partido muy parejo, una liga donde siempre se suelen anotar muy pocos goles, aquí los últimos partidos jugados por el equipo de Al-Itihad solamente en uno. De los últimos 14 partidos que jugó se llegó a superar la línea de tres goles, con este dato esperamos que siga esta misma tendencia, entonces vamos con la opción menos de 3.5 goles o para aquellos que quieran arriesgar más menos 2.5 goles. Después por la Copa de Portugal tenemos el partido de Casa Pía frente a Nacional, en este caso también con la opción menos 3.5 goles o menos 2.5 goles para una cuota más alta. Y continuamos con una buena racha en este mes de febrero, siempre respaldados por los resultados y para aquellos que quieran pasar al siguiente nivel, ganar aún más con las apuestas más seguras, más confiables, los invito a que se unan al VIP. Para hacerlo, me deben escribir al correo de apuestasfullgame.com o al usuario de telegram.fullgame04. Del mismo modo por WhatsApp, también se les pueden enviar los pronósticos VIP. El número de WhatsApp se les pasa mediante el correo apuestasfullgame.com. Pueden ingresar independientemente del país en el que se encuentren ubicados, ya sea Perú, Colombia, Argentina, Chile, España, Ecuador, México, el país en el que estén ubicados, pueden entrar al VIP. Así que ya saben, y esto sería todo por hoy. No olviden suscribirse, dar like, activar las notificaciones y nos vemos en una próxima ocasión. Gracias por ver el video.